...el aplauso para Marcelo Fernández. Luchito, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Permítame salvar a esta maravilla de panel. Querida Pato, Marianito. ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Algunos estamos haciendo algunos carnavaleros. ¿Cómo andamos? Nuevos carnavaleros acá. ¿Cómo? Algunos nuevos carnavaleros. Están agarrando gustito al carnaval. Sí, se le veía. Las murgas ya vi que se pararon a bailar y todo. Una onda carnavalera. Bueno, vamos arriba. Si tuvieses que comentar el solo de Anaís. ¡Gernal! ¡Hernán! Bastante bien, bastante bien. Gracias, señor. Pará, pero hoy hay una cosa. Estamos pasando por arriba que hoy hay llamadas. Oye, yo iba a llamar, yo no, lo dije hoy. Sí, pero medio la pasada. Ahora hablamos, ¿no? A ver, si no te llevan por el tema de la voz, vamos a bailar. A bailar. Andy Perry, me encanta mucho Andy Perry. Estuvo bailando en maquillaje, pero no es el baile. Maquillaje es una comparsa nueva. No, no, en la llamada. Ah, acá, maquillaje. Muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. No, pero hacía como unos pasos que no condicen con el candomero. No era muy candomero. Bueno, no sería la primera que tiene que aprender en medio de una llamada. Y después se hace famosa. Pará, y te digo más. Y ganó la llamada. Y claro. Y ganó la llamada. ¿En serio? ¿Vos te acordás de Andy Vila cuando fue a la llamada? Andy, claro. Ah, seguro. Con Canela. Que todo el mundo la criticó, no sé cuánto. Primer premio, Canela. Toma. Listo. Tronar el tambor. Listo. Cuéntate, Marce. Bueno, Marce, qué carnaval raro. ¿Te acordás de un carnaval así? No, imposible. Sin suspensión en ninguna. 17 fechas, 17 etapas de corrido. La única que se suspendió, que además fue maravilloso. Se suspendió el día de Yemanjá, el 2 de febrero. Que estaba previsto. No, ya estaba previsto. De antemano, como todos los años, se suspende el 2 de febrero. Pero ese día además llovió. Además llovió. Se hubiera suspendido, digamos, se hubiera habido etapa. 17 días de corrido. Increíble. Esto, pará. No podemos más. Esto es bueno. ¿Es bueno o malo? No, para mí está bien, está bueno. Viste, hoy Mariano decía, que el otro día en la radio estábamos hablando, el carnaval calendario es lunes 20, martes 21. Si hoy, si no se suspendiera más nada, estamos terminando el jueves 24, en plena semana de carnaval. Increíble. No hace mucho tiempo, no hace muchos años atrás, década del 80, capaz del principio de los 90, el carnaval arrancaba en carnaval, el calendario. Arrancaba la semana de carnaval. Ahí arrancaba el concurso. Terminábamos. Fin de marzo, principio de abril. Una locura. Una locura. Pero ahora terminaríamos tempranísimo. Bueno, es lo que dice todo el mundo. Sorprendidos por eso, sí. Marce, vos sos el... Estaba haciendo memoria. No me acuerdo del Pela, pero sos... Juntos. Vos y el Pela. Contigo. Arrancamos conmigo. Juntos arrancamos. Son los que... Los que quedamos desde el principio. Cero falta. Cero falta. En pasión de carnaval. En pasión de carnaval. En pasión de carnaval. 2004 hasta ahora. Pasión de carnaval. Que se ha tornado, de alguna manera... Yo sé que hay muchas radios y muchos comentaristas muy buenos de carnaval. Pero se ha tornado eso de que todos los conjuntos quieren escuchar a ver qué se habla al final de la actuación. ¿A vos alguna vez te condicionó algo? No, no es nada. No, y cada año que pasa como que menos. Ahora, vos le aclaraste. Ustedes saben, porque leen el libro de historia y eso es... Ustedes somos jóvenes. La época en que Carvalho condujo pasión de carnaval, primer año, 2004, no había nacido ninguno de ellos. 2004 era... ¿Eh? Qué generoso, no habíamos nacido de eso. No, pero de verdad, yendo a tu pregunta, no, sin duda que la responsabilidad, sí, obviamente, responsabilidad, agarró el micrófono para hablar de lo que un montón de gente estuvo... Me refería a eso más que nada, la responsabilidad, es decir, no, pará. A mí me escuchan. Ahora, la responsabilidad, ¿sabés cuál es también? Ir a los ensayos, tener todos los libretos de todos los conjuntos, es parte, ¿no?, de la responsabilidad. Bueno, ayer pasó algo, ya que me das pie con eso. Perfecto. Porque ayer pasó algo que vos, en el comentario, como que, de alguna manera, dijiste, sí, es verdad, este material estaba, no es un agregado. Me estoy refiriendo a los caballeros. Sí, señor, porque el pollo además dice, hubo periodistas que esto lo saben porque ese material lo tenía. Un periodista era yo, obviamente. Porque con el pollo estuvimos hablando, en lo previo, para que se me iba el sillón, estuvimos hablando en lo previo bastante y eso, y al igual que todos los conjuntos, me mandan sus libretos. Se los pido y me lo mandan, porque, bueno, nada, para hacer un poco más fácil el trabajo. Y todo lo que agregó Caballeros ayer, todo está en el libreto. O sea, lo que pasó... Salvo alguna mecha cortita. Lo que pasó fue que, en la primera rueda, sacaron esas escenas. Ellos optaron por sacar las partes humorísticas de la parodia de Rosaluna. Y ayer quedó en evidencia que con las partes humorísticas, y obviamente un poco más de rodaje del espectáculo, que lo deben haber hecho en algunos tablados, mejoró sustancialmente esa parodia sobre Rosaluna. Pero muchísimo, no te digo nada, el día y la noche. La imagen que dejó Caballeros en la primera rueda fue, yo lo definí como que era un espectáculo de estreno que no estaba para estrenar. O sea, llegaron a un estreno, pero con un espectáculo que no estaba pronto para estrenar. Todavía estaba un poco verde. Ayer fue otra cosa, totalmente distinto. Si bien falta un conjunto en la categoría de periodistas, ¿no? Falta Zíngaro. Falta Zíngaro. En la segunda rueda. Segunda rueda, vos, digo, no voy a pedir. Zíngaro o los muchachos. Vos decís... Definen entre ellos dos. ¿Y tenés claro quién no pasa la guerrilla? Es difícil porque... Porque, pará, son cuatro y pasan tres. Son cinco y pasan cuatro. Cinco y pasan cuatro. Ahí va. Como espectáculo y fortaleza de parodia... A ver, después de la actuación de anoche, creo que se gana el pasaje a la liguilla a Caballeros. Caballeros, si te digo bien. Después quedaría un lugar para definir entre Momo Sapiens y Aristófanes. Y no es lavarse las manos, es tratar de opinar con el reglamento bajo el brazo. Bueno, parodia Aristófanes, sobre todo con la segunda. Invisible, que a la segunda rueda le salió bárbaro. Es más, no me extrañaría para nada que estuviera tarnada como una de las mejores parodias. Muy bien. Ahora, Momo Sapiens, que de repente su debilidad mayor es por el lado de las parodias. Tiene algunos rubros que son más fuertes, me parece, que el de Aristófanes. Por ejemplo, todo lo que es la parte vocal, coral... Es mejor en Momo. Sí, me refiero a voces y coros y musicalidad, porque Aristófanes tiene un... Yo digo que debe ser un plus para los jurados, que es que tiene música en vivo. Seguro. No debería ser, porque el reglamento dice que no se tiene que tener en cuenta, pero, viste, siempre hay una debilidad. Que no se tiene que tener en cuenta. Y no se debería tener en cuenta. Quiero decirles a todos ellos que no leen nada, que son jóvenes, que antes todos los conjuntos tenían banda en vivo. Y, por supuesto, porque no existían los discos para pasar, ni el pendrive, ni nada. Es un detalle que no le pasé por alto. Tenés razón. No está mal pensado, Cintia, pero también era porque en un momento dijeron, vamos a achicar un poco de costos. Y viste que cuando siempre se achica por el lado de los trabajadores, en este caso por el lado de los músicos. Entonces, está cuatro menos, cuatro menos, cuatro menos. El problema es que nunca fue cuatro menos, porque sacaron cuatro músicos, pusieron cuatro más bailando, cuatro más actuando. O sea, siempre la cantidad fue la misma. Además tenés que tener a alguien ahí para poner la apretada de botón. Tal cual. El otro día pasó una cosa. Esto, digo, a ver, me gusta sobrevolar, digo, sin profundizar. No terminó la segunda rueda. Pará, no terminé lo anterior. A ver. Entonces, para mí tiene chance los dos de poder seguir de largo en el concurso. Tanto Aristófanes como Los Momos. Todo depende del criterio del jurado. Sí, porque además otra cosa, yo no quiero aburrirlos con estas cosas reglamentarias, porque sé que son bastante embole. Pero está bueno, porque después no te sorprendés cuando ves los pasajes. Hay cosas que se explican. Este año se minimizó mucho eso que es la visión global del espectáculo. ¿Qué es la visión global del espectáculo? Un jurado, antes la tenían todos los jurados. Todos los jurados tenían una parte de su rubro, era visión global del espectáculo. Que es simplemente enfocarse a mirar todo el espectáculo independientemente de su rubro. El rubro uno es el de las voces. Este grupo canta divino, pero el espectáculo igual no me atrae porque el libreto es malo, el vestuario, cantan, no es una buena puesta en escena. Y le bajás en visión global del espectáculo, aunque en tu rubro funcionan bien. Ahora solamente es a rubro y un jurado solo se dedica a la visión global del espectáculo. Entonces se minimizó el peso que puede tener la visión global del espectáculo en la calificación final de un conjunto. Eso quiere decir que los rubros van a pesar más. Y por ahí creo que puede haber una buena chance para que siga de largo como sapiens. Insisto. Por parodia, Aristófras. Eso es en la categoría parodista. Sí. Quiero hablar de la categoría humorista por algo que pasó, que todos sabemos, lo manejaste vos en la radio. Nosotros acá tuvimos a Tincho Prado con aquel suceso de no haber anotado a Mauricio Suárez. Después hubo reuniones, en una que no, después otra que sí, firmaron todo. Después hubo una carta muy fuerte de Carlos Barceló hablando de que los Rollins mentían. El tema es que subieron todos y subió el colorado Omar Gutiérrez. ¿Cómo analizás todo esto que te acabo de repasar? La verdad que fue un... Y por lo que uno ve también sigue siendo un triste episodio este carnaval, ¿no? Está claro que los Rollins en este caso no quisieron sacar una ventaja ilegítima porque Mauricio Suárez está ensayando con ellos desde hace meses y están trabajando juntos. Lo mismo pasó con Vanessa Corrales de los Chobis, pero ella decidieron no subirla por las dudas porque tampoco estaba inscripta, pero no era que la encontraron el día antes y dijeron vení, vení, vamos a meterte de vivo. No, son gente que viene ensayando hace mucho tiempo. No tengo la menor idea cuál es, de quién es la responsabilidad que no estuvieran anotados. Pero no hay interés de sacar una ventaja con mala intención. Con mala intención, yo incluso ayer, no me acuerdo si fue en la radio o en la tele, utilicé tu nombre. Digo, hubiera sido que dos días antes hubieran traído a Luis Alberto Carballo, al Pichu Estraneo y le dicen vení, vení, vamos a salir en esta rueda. Eso sí es con mala intención. Pero gente como en este caso Virgilio, Mauricio Suárez, que estaban ensayando antes. Entonces me parece que eso se terminaba al otro día cuando se planteara el problema, decir muchachos, ¿cuál es la absolución? Que firman los directores responsables. Independientemente de que la relación entre algunos directores fuera buena, mala, le podía haber pasado a cualquiera, de hecho en alguna oportunidad ha pasado. Y se terminaba todo el asunto. Lo que pasa que hoy firman todos. Mañana no firmamos nada. Pasados firman de nuevo. Bueno, terminó siendo... Al final el resultado fue, participan todos con las herramientas legítimas que tienen que tener, los componentes legítimos que tienen que tener y listo. Pero para todo eso, por el camino quedaron un montón de heridas que no sé si van a cicatrizar en este carnaval. ¿Y la subida del Colorado es consecuencia de esto? Es. Porque como la solución que se encontró fue abrir un periodo especial de inscripción de dos días, de 48 horas, para que pudieran inscribir a Mauricio y a Vanessa Corrales, de los Chobis, agarró Carlitos Arce y lo inscribió al Colorado. Podría haber inscribido a vos. A cualquiera. Si aceptaban, ¿no? ¿Cómo? Si aceptaba. Sí, sí, tenía que conseguir un día para el otro los 25 mil dólares que le hubieras cobrado vos. ¿Quién le echó 25 mil? ¿Cuánto? 25 lucas también. No voy, llamame de nuevo. No, voy a las dos, voy a las dos. Voy a las dos por 25 mil dólares. Por las dos, voy a las dos. Hablando, a mí me hicieron mucho hincapié, ya que estamos en la categoría humorista, hicieron, cuando escuché este comentario, hacían alusión a la categoría humorista. Pero yo te lo traslado a todo carnaval. Hay como una carencia, digo, carencia o bajó un poco el nivel de la calidad de los textos. Y comparado, o sea, como que va bajando, decís vos año a año, que en esta época... Comparado con el año pasado. Si querés compararlo con el año pasado. No, con respecto al año pasado no. Que los textos no son tan buenos. No, con respecto al año pasado me parece que no. Pero también depende de las categorías. Este año parece que tenemos una categoría fuerte, que son las murgas, porque hay mucha cantidad de propuestas buenas. No quiere decir que todas puedan ganar, obviamente, pero que hay unas cuantas propuestas que están buenas. Y en humoristas... Ahí te das cuenta también que es difícil, ¿no? Porque son cuatro humoristas, se presentaron seis, creo, a la prueba de admisión y clasificó uno solo, que fue Cirano. Todo lo demás ni clasificó, ni pasaron la prueba de admisión. Entonces es bravo conseguir un grupo con talento, con buenos libretos y que en definitiva te va a reír. Se extraña mucho los ciranos, los recientes ciranos, los tetracampeones de los últimos tiempos, con todo ese elenco formidable. Bueno, Flor Infante, la Jimena, toda esa barra maravillosa. Se extraña, sin duda. Se extrañó Pachela el año pasado, ahora volvió Pachela, por su época. Pará, antes de irnos de la categoría, ¿la tenés medio clara? Como vos me dijiste que en Parodistas es un mono a mano. Sí, faltan venir los chovis que no... Que tuvieron... Los chovis increíbles, tienen al principio, la primera parte del espectáculo parece que van a reventar todo, está bárbara. Llorás de la risa y de repente, por la mitad del espectáculo, las risas cri-cri desaparecen. Y me parece que ahí falta un poco también de laburo, que supongo yo que mañana, el domingo cuando vengan, se van a recuperar. Pero eso es una suposición, veremos qué pasa. Hasta ahora la primera rueda, pareja entre los Rollins Sociedad Anónima, la segunda rueda, sin ningún tipo de duda, los Rollins a la cabeza. Hicieron reír... Para mí fue el conjunto... A mí me hizo... Fue el conjunto que más me hizo reír en lo que va en el campeonato, la segunda rueda de los Rollins. Bien. ¿Espectáculos? Realmente, voy a decirlo, no los vi. Vi pasajes nomás, que acá en el programa. Sí. Pero la categoría de Negros y Lugolos, están dando espectáculos increíbles. Tiene cosas, sí, sí. Tiene espectáculos que son notables. Lo de 680, dedicado a la madrasa, a la mamá vieja. Lo de Sarabanda, dedicado al Palacio Salvo, a historias alrededor del Palacio Salvo. El de Valores, que es un tema polémico. Un tema polémico, en general, y digo yo que es mucho más polémico si se trata de ser un tema central del espectáculo de una comparsa. Valores, esto lo sabe, pero le gusta tirar el tema arriba de la mesa. Es un espectáculo que habla de la identidad de género. Y, evidentemente, de la libertad. La identidad de género, que es esa cuestión de... La gente, las personas, los seres humanos, sienten una cosa que, de repente, no es la misma... No es el mismo sexo que les fue asignado por la naturaleza. Y también te enseñan que la identidad de género no solamente se conforma entre femenino y masculino. En el medio... Por eso el espectáculo se llama Entre. El espectáculo se llama Entre las dos cosas. Hay muchas cuestiones que no son binarias. Y, bueno, de todo eso habla, pero con un formato de cuento infantil, además. Y la verdad que a la segunda rueda le sacaron muy buen rendimiento a ese espectáculo. Y, evidentemente, como decía, es polémico, es una comparsa hablando de esto. Y, bueno, está bien. Viva la libertad de la creación. ¿Hay claridad? ¿Está claro? Sí, en la segunda rueda, sobre todo, creo que quedó bastante claro el planteo. Pero ahí establece... Hay una cuestión del lenguaje que utilizan en algunos momentos, porque juegan mucho con la palabra valor. En vez de decir pelota, dicen la valorota, por decir ahí. Entonces, cuando lo utilizan varias veces con otras palabras, a veces se establece cierta distancia a la comunicación. Pero, en definitiva, la segunda rueda terminó de esclarecerse bien lo que quieren expresar. ¿Cuántos logros son? Son cinco y clasifican cuatro. Cuatro. Y ahí, casi te diría que lo mismo con parodistas. Me gusta bastante mal la propuesta de integración, pero capaz que en los rubros específicamente técnicos, yamboqueña está un poco más fuerte. Por lo menos en algunos. Sí, yambo. Yambo es un espectáculo que no tiene el atractivo que tienen las otras. Vos, para vos, pero vos ahora me estás analizando... Te hablé de tres. Está, pero vos me estás analizando dos conjuntos. Uno de los dos entra y el otro no. Ah, para entrar a la liguilla. Bien, está, está. En mi liguilla, ojo. El jurado tiene primera yamboqueña. Yo te hablo de lo que me parece a mí. ¿Y como espectáculo? Sí, a mí yambo pasó eso. Mejoró en la segunda rueda y todo, pero no me resulta un espectáculo atractivo. Su propuesta no me resultó atractiva. La musicalidad, el espectáculo, me pareció bastante alejada. Ese swing candombero que siempre regaló yamboqueña. Y que aparece con un precioso, el mejor, el más lindo homenaje a Rodolfo Morandi. Un hombre del buceo, fallecido el año pasado. Y ahí es donde aparece la yambo, que si tuviera esa tonalidad, esa forma de candombear que tiene en esa canción, hubiera sido muy otra la opinión que hubiera dejado. Pero no, no sucedió. ¿Y arriba? Arriba 6.80, zarabando. Mano a mano. Yo me quedo con la primera rueda de 6.80, que para mí es el mejor espectáculo de Carnaval. La primera rueda de 6.80 para mí es el mejor espectáculo de Carnaval. No la segunda, me parece que no tuvo el mismo impacto. Con algunas imperfecciones. Lo que pasa es que, claro, la primera rueda fue tan... Era un disco. Vos no podés creer que eso estuviera sonando en vivo. Y te estoy hablando, no lo que escuché yo en ese momento, que el sonido en vivo muchas veces puede engañar, porque no tiene toda la fidelidad. Es ponerte auricular, es aislarte del mundo y escucharlo al otro día. La verdad que es una joya, ¿no? Es divino. Trabajo Juan Steiner en la parte musical. Y Valeria Ferreira, candidata a figura máxima de Carnaval. Valeria Ferreira es la protagonista del espectáculo Madrasa. Exacto. Junto con Nacho Cardoso. Con Nacho Cardoso, que es su partener gramillero, digamos, también. Antes de seguir, te quedan dos, ¿no? Rabica y Murga. Pero antes, quiero hacerte una consulta, porque no hay como estar ahí en el Teatro Verano para darse cuenta, ¿no? Uno a veces, digo, para mí es un poco complicado, porque estuve muchos años en ese lugar, pero uno a veces siente o le parece, me encantaría saber tu opinión de esto, que es totalmente innecesario bajar a la platea. ¿Le aporta eso al espectáculo? Vos decís... A ver, nadie aprovechaba la bajada a la platea como Pinocho. Nadie. Sin duda. Nadie. Mascalario Pereira. No, no, no. Terrible. Porque además Pinocho tenía una visión. Él sabía... Él bajaba y sabía dónde estaba sentado todo el mundo. Sabía que acá estaba tal político, acá está tal deportista. Era una locura lo de Pinocho. Pero rinde siempre cuando se baja a la platea. ¿Te gusta el dulce de leche? Sí. Más o menos cuando vas por la octava cucharada grande. Sí, no, ya no. En Palaga. Antes, tampoco. Y bueno, eso pasa con la bajada a la platea. Que como recurso puede estar bueno cuando realmente tiene un sentido. Justifica. Ahora, bajar por bajar y ya como... Si es exclusivamente el recurso bajar a la platea, no. No, no rinde. Le rinde a Maxi Horta en la trasnochada. Porque baja y juega con la gente y le hace trucos y cosas. Todo un montón de magos chantas, un montón de pavadas. Le hacen reír muchísimo. Tremendo. Y es necesario. Pero después otras bajaron... Otros artistas de repente al platea, no surta el mismo efecto. Ojo, también muchas veces bajan porque ya saben, les avisaron. A veces está incluso hasta arreglado de antemano. Hay algún político. ¿Va? El otro día el rusito bajó y estaba Orsi. Chamandú. Chamandú Orsi, el intendente de Canerón. Ayer bajó Petru y estaba Carolina Cose y no la aprovechó. Estaba Carolina... Ah, sí, vi fotos. No la aprovechó. Se ve que ni sabía. Dijo, ah, alguien me dijo que está Carolina. Carolina, hola, Carolina, no sé qué. Y siguió largo. Y no... Viste que siempre se juega con algún político, con alguna figura pública importante. Para algunos cracks como el rusito que sabe cómo manejar esas situaciones que son... Hay que improvisar muy bien, hay que tener mucha capacidad de ser espontáneo. Además, teniendo en cuenta que vos no tenés un rebote, es la imagen nada más, porque no puede hablar. No puede decir nada. ¿Seguro? Bueno, saben por qué es eso, ¿no? Porque tiene una cantidad tope de componentes. Y si pasa el manicero igual y te grita mani, ya se le cuenta como un componente. Entonces no pueden hablar la palabra, no pueden decir una palabra. Bien. Revista. Revistas. Ayer estuvo House, que fue la primera en esta segunda rueda. A mí la propuesta de House me gusta porque es muy carnavalera, muy alegre, muy para arriba, está bárbaro. Hay otras y bailan muy bien y casi... La mayor parte de su espectáculo es bailando. Y cuando se mete en la cuestión de dramáticas... Mirá vos, hablan de... Tiene un cuadro de la violencia doméstica, pero hecha desde... Desde un rincón muy masculino, como puede ser una barra brada de fútbol. Bueno, en esa escena son todas mujeres. Entonces empiezan a trazar metáforas futboleras para referirse a casos de violencia doméstica, que está muy creativo y está muy bien. Y enseguida pegado, viene un cuadro sobre el tema de los trasplantes y las cardiopatías infantiles y todo lo que hay detrás, todo el laburo maravilloso que hace la Fundación Corazoncitos. ¡Pah! Que terminás con un lagrimonio y dices, ¿pero esto es carnaval? Y sí, pues está bien que se utilice para hacer estas cosas. O sea, previamente hicieron tres escenas humorísticas y todo eso. Cortas y que creo que es el talón de Aquiles, porque es donde menos les rinde. Ahora, cuando salen a cantar, a bailar, y en estas escenas dramáticas, está bárbara la revista. Y después me gustan cosas. Me gusta mucho musicalmente la compañía, la revista de Jean Claude. Bailando como siempre, con mucha creatividad, coreografías muy creativas. Tabú no es la misma del año pasado, que fue una aplanadora con su espectáculo. ¿El quinquenio? Tabú va por el quinquenio. Tabú lleva cuatro corridos. Obviamente que el 21 no lo contamos porque no hubo carnaval, pero lleva cuatro años corridos y va por el quinquenio. Y me falta a Madán Gótica, que este año tampoco me sedujo mucho su propuesta. Pero no sé, déjame ver la segunda, porque ahí sí pesan mucho las cuestiones técnicas. El rubro coreografía y bailes es decisivo, porque es el que asigna mayor puntaje, multiplica por seis, un coeficiente grandísimo. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Te iba a comentar algo de Gustavo, que me sorprendió cantando y bailando. ¿Canto una canción? Ah, Gustavo Jean-Claude. ¿Jean-Claude? Sí, señor. Mirá, mirá el dueño. Escuchamelo. Cantó Jean-Claude. Sí. Y ayer cantó Nicotelli también en House. Ah, mirá. La canción que pusiste recién la estaba cantando Nicotelli. Sí, sí, sí. La que pusieron ahora con el tape de House. Así que los dueños, viste, dicen, soy el dueño y canto. Sí, quiero cantar. No, pero cantan bien, porque no cantan bueno, porque son el dueño. Está muy bien. Fenómeno. Claro. Hubo dueños que se pusieron a cantar y arruinaban cualquier cosa. Bueno, otros se pusieron a actuar y también arruinaban. Hay que decir. No, vos no. No, dueño, yo nunca fui dueño. Ah, por eso, vos no, porque vos no. No, no, yo jamás dueño no. Arruinabas cosas, pero no eras dueño. Ahí va, esos son distintos. Esos otros, tiene otro valor ese. Te tira. Escuchá, murga. Murga, bueno. A mí me encanta, era una categoría que en mis primeros años de conocimiento del carnaval no le prestaba mucha atención. Después le empecé a prestar mucha atención y a mí me encantan. Las miro, casi todas las murgas. Vos. Hay estilos variadísimos. Vos sos el rey Midas de las murgas. Porque tengo un 100% de efectividad. Primero por eso, pero el rey Midas, ¿no? El rey Midas, que es una cosa. El rey Midas de las murgas. Porque Araca ganaba una vez cada mil años. Y ganó contigo. 29 años, porque así no ganaba. Del 69 al 97. Ahí está. Y después nunca más ganó. Y ganó con este señor haciendo figurativo. Igual, si tenían que leer historia 2004, imagínate, tienen que leer jeroglíficos. ¿Qué le invitó a este hombre? Lo del 97 está escrito en piedra. Salía del Club Onda, me acuerdo. ¿El Onda? Me acuerdo de... Me acuerdo de estar en la madrugada esperando los fallos, laburando con la radio. Después llegó Aldo Martínez, que Aldo fue figura máxima hace años. Con Evita. Seguro. Y llegó al club y se quedó ahí con nosotros. Y eran las 10 de la mañana, creo. Y estábamos todos bailando en la media de Graciadas. Era una locura. Sí, sí, una locura. El campeonato aquel de Araca a la Cana. Pero, bueno. Murgas. Categoría que entiendo por qué te enamoraste, ¿no? La primera rueda de Asaltantes Compatente fue furibunda. Una aplanadora. ¿Viste ese espectáculo que le buscá, le buscá, le buscá? Y sí, no tiene. No tiene caída, no tiene errores, no tiene fisuras. Es redonda, totalmente. Totalmente. Germán Medina, un asesino. ¿Cómo le quedó la murga a ese hombre? Bárbaro. Una locura. Bueno, había debutado. Él era estandapero. Pero lo conocía en ese ambiente. Debutó en House, justamente en el 2016, junto a Lucía. Aunque Lucía ya había salido antes en Los Cabritos un año. Pero ellos debutan juntos y mataron. Y después, bueno, ahora mirá vos qué año para los dos, ¿no? Qué año para los dos. Porque no hablamos nada de los muchachos, ni de Zingar, ni de sus espectáculos. Pero Gilda, Lucía, otra candidata, figura máxima del carnaval. Tremendo lo de Lucía. El papel es, pa, conmovedor. Y Germán en Los Asaltantes es brutal. Pero también, viste, Germán es muy gracioso hablando. Pero en Los Asaltantes, Germán habla poquito y canta mucho. Y hacen reír mucho cantando. Y no le erran un bloque. Todos los bloques son molestos. ¿Cómo? No me acuerdo mucho del año pasado, que también estuvo Bárbaro. Pero Germán también este año tiene un momento reflexivo dentro del mundo. Y en la parte del cumple de la salud mental. Ahí está, sí. Es todo un cumple pa' la joda porque se meten con el terapeuta. Es todo humor con el terapeuta. Y de repente clavan el freno. Y mete esa parte de la salud mental que es tremenda. Que es un tema que está, es muy recurrente dentro del carnaval este. Muchos conjuntos han dedicado parte de su espectáculo a hablar del tema de la salud mental, de la depresión, de los posteriores suicidios, bueno, y todo eso. Porque, claro, es un tema que sacuda a toda la sociedad. Y acá, obviamente, que tampoco es una cuestión de colores partidarios, políticos, nada que ver, ¿no? Es una cosa que realmente preocupa porque estamos con unos índices, unas tasas de suicidio enormes, ¿no? Y sobre todo gente muy joven, somos el número uno en América Latina. Y hay cosas que están buenas. Yo que sé, por ejemplo, viste, la clave. Tiene una parte de su espectáculo también dedicado a este tema. Pero los tipos se declaran impotentes, bueno, para saber cómo, por dónde ir. Porque es un tema complicado, no hay receta. Si hubiera receta y fuera fácil, no tendríamos las tasas de suicidio que tenemos. Entonces, está bueno eso también, ¿no? Porque poco más que decir, contá conmigo. Pero a veces no alcanza porque tenés que saber decodificar cuando del otro lado hay una persona que está sufriendo porque a veces lo que saca para afuera no te lo hace notar. Pero bueno, asaltante con patente, maravilloso. La trasnochada. Murga que a mí me pasan cosas con la trasnochada que no me pasan con ninguna otra. Me conmueve la trasnochada, me hace que los últimos 15 minutos más o menos los esté mirando y escuchando con todos los pelos parados. Me emociona como ningún espectáculo en el carnaval. Y esas cosas que son de piel son difíciles de explicar, pero yo no las pienso ocultar abajo de una razón medio mentirosa. No, mirá, porque cantan así la poesía. No, yo me muero con la trasnochada. Pueden conmigo, señores. Y este año el espectáculo me encanta. La Murga del Mago Flores, donde ella está buenísima. Después, los mimos para la oreja, la gran muñeca de Pitufo, que es un mimo atrás del otro. Hablando de mimos. Bueno, mirá vos justo. Es increíble lo que hagan. Un cuplete sea mimo. Teniendo a Pitufo de arreglador, ¿no? Nada más ni nada más. ¿Cómo hago yo ahora para decirle a la gente que no estaba diciéndolo en doble sentido? Juro que lo estaba diciendo simplemente por el tema de lo que canta la Murga. Pero es verdad. Además se dedica una de las Murga, que es la uno o la dos de las que cantan mejor, a decir, te dedico cuatro minutos a hacer un cuplete haciendo así. Haciendo así, no. Haciendo otras cosas más graciosas. Sin cantar, ¿no? Que vos decís, sin cantar. Y bueno, pero les resultó gracioso. El tema es ver si esos recursos tienen fecha de vencimiento. Porque muchas veces este tipo de recursos, se aguanta una rueda. Cuando va a la segunda rueda del carnaval, decís, otra vez lo mismo y ya no me causa la misma gracia. Hay que ver qué pasa. Capaz que le cambian algunos detalles y no tenemos risas. Muchas veces esas cosas o se desagrega o se acortan o sufren algún cambio. Precisamente no va a causar la misma sorpresa. Bueno, esa Murga tiene otro capo que saca petróleo de donde no hay, que es Marcelo, creo que ya. Es tremendo, Marcelo es tremendo. Le saca jugo, una bocha también, como se le puede decir, porque el libreto de repente no es tan seductor. Saca petróleo y hace de árabe, otro doble sentido. ¿Cómo? Saca petróleo y hace de árabe. Sí, sí, tal cual, tal cual. No doble sentido, Marcelo. Me encanta con el tono de árabe. Pero el petróleo no es solo recurso de los árabe. Podría haber hecho de Nicolás Maduro. Por ejemplo, está bien, está bien. No, pero es así, es verdad. ¿Tenés una cantidad de murgas que son seguras a la liguilla? ¿Las 10 son 10? Son 10. Yo ahora las voy sumando a medida que pasan en la liguilla. ¿Alguna murga? Como periodista, ¿no? El tipo que analiza. Digo, ¿esperabas mucho más de algunas murgas? Sí. De la nueva milonga. ¿Esperabas más? ¿La nueva milonga es la del Rusito? Sí. Sí, porque el elenco que armó entre los artistas que suben y los artistas que quedan abajo por su plantel técnico hacían que la expectativa fuera mayor que las concreciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la hamburga está mal? No, no está mal, está buena. Vayan a verla, el Rusito. Remador profesional. ¿Cómo se llamaba? Kluiver y Chetraro. Más los Juegos Olímpicos con Kluiver y Chetraro. A los próximos Juegos Olímpicos. Van a ser, en vez de dupla, van a ser tripleta. Van a rena. Van a rena. Tremendo remador ruso, fenomenal. Pero, evidentemente, no llega al nivel que uno pensaba, que decir, bueno, esta murga que tiene que estar, pero por el primer premio, por el elenco que tiene, insisto. Y no creo que sea el caso. ¿No? Bien. Y después, dentro de las murgas que hayan sido... Por ejemplo, estuvo la murga donde está Petro y Gige. No se obligan a salir, bueno, pero no... Está el Zurdo Bezio, Emiliano. Cuadrazo. Diego Berardi dirigiendo. Diego, Diego Berardi. En la previa también. Sí, ahora, me gustó más la primera rueda. Yo la primera rueda estaba ahí entre mis mejores. No la voy a chantar por lo de anoche, pero me parece que no fue una función de las mejores, de la murga, sobre todo coralmente. Nervo volvió a reír mucho con Petro y con la Gige, que es uno de los monstruos, ¿no? Y sobre todo con un cumplea de la reina. No sé si la reina era cumplea, la reina Isabel, con el hijo. En la primera rueda lo vi, yo no pude ver más. Bueno, igual la primera rueda salió con mucha risa también, ese cumplea, estuvo muy bien. No, no, en Zamora no puedo decir que sea una decepción, al contrario, me parece que se armó como para conseguir lo que están consiguiendo, un muy buen funcionamiento. Y vos imaginate al Petro de los tablados. No, debe ser una locura. Sin tiempo que te corra, sin horario, sin... No, deben pedirle, dale, Petro, no tenemos que esperar. Y si en la murga se va a reposar, se sienta la regla de Cenebro, es que en el Petro le plantea que se iba de chiveo, que es lo que yo me encantaría si soy público de tal lado. Obviamente que la murga me cante también, pero sería una combinación bárbara. Che, Marce, quiero hablar un poco del futuro y de la actualidad, por un lado, primero, y después del futuro. El año, ya estamos pensando en 2024. Yo creo que el 90% del... A ver, conocedores del tema, el 90% de los conjuntos que están participando en este momento ya tienen pensado algo para el año que viene. No te quepa la menor duda. No hay duda de eso. Pero antes del futuro, te quería preguntar, en muy poco tiempo, lamentablemente, lamentablemente, por un tema biológico y por un tema, bueno, el carnaval ha sufrido muchos cambios de gente muy, muy grosa en carnaval. Canela, Pinocho, Panchito, gente... Cachila. Cachila. Pendota. Pendota. Pendota un poco más atrás. ¿Eso ha provocado de que el carnaval se ha reformulado algunas cosas? ¿De su forma de trabajar, por ejemplo? Sí. Algunas cosas sí. Por ejemplo, uno dice, no está más canela y desapareció tronada de tambores. Salió ese año, el mismo año que él le había fallecido, una especie de homenaje y después desapareció. Pero el no está más cachila, y siguen para adelante, Matías, Abuelo y Guillermo, sus hijos. Entonces, y la siguen sacando por todo lo alto. Entonces, como que ahí, y siguen sacando una comparsa que su padre sacaba, pero que antes la había sacado su abuelo. Así que, Juan Ángel, si bien no era la misma, porque sacaba morenada, pero el fuego sagrado se transmitió de generación en generación. Entonces, por ahí, y es más, con los gurises quitándose la mochila un poco de la tradición y pudiendo innovar con un poco más de libertad. Porque cuando tenés a tu padre o a tu abuelo que te están mirando a ver lo que haces, es bravo salirse del renglón. Pero ahora lo están haciendo, lo vuelven a hacer, porque ya en el 2004, el año que empezamos nosotros en la televisión, el año que va en el circo, ya habían recibido muchas críticas. Pero bueno, todas las comparsas han pasado por ese periodo de la innovación. Y después pasa, yo qué sé, se abre el telón de los cíngaros y vos salís a mirar dónde está Pinocho, porque Pinocho no se está... O sea, es una apertura pinochesca. El año pasado y este. Yo pensé que lo del año pasado no se podía superar y abren este año y decís, ¡otra vez! Y parece que estuviera mejor. Y decís, no, no, Pinocho está ahí. Pinocho está ahí. Y sin embargo, no está. Y es Gastón. No está, pero está. Porque es Gastón, con la gente que se ha rodeado, siguen manteniendo el nivel. Obviamente tenés un Aldo Martínez, que es el director artístico del espectáculo, y otro montón de gente por alrededor. Su arreglador coral, que es Facundo Balta, que es un músico de 20 años, 21 años, y está llamado a ser un fenómeno. No es casualidad que Dresdler lo haya elegido para ser su telonero en el Antel Arena, nada más y nada menos. No es casualidad que lo haya llamado No te va a gustar para tocar alguna canción con él. Es una bestia. Y es un chiquilí joven. Y esa es la herencia que dejó Pinocho, porque fue Pinocho que lo fue a buscar. Porque en esas cosas tenía, bueno, en todo lo que era lo artístico, y alguien le decía, ¡oh, pero le vas a dar el conjunto este con no sé cuántas voces grandes! A un pibe de 18 años creo que tenía cuando lo fue a buscar Pinocho. Dijo, sí, este es un fenómeno. Y se lo dio. Y es puro talento el gurí y una creatividad que está muy por encima de la media. Y entonces ahí vos decís, bueno, se siguen haciendo las cosas. Muy bien, muy bien. Y bueno, hay algunas cosas que son irrepetibles. Panchito es un irrepetible. Panchito es irrepetible. Panchito lo extrañaremos toda la vida. Sí, sí. Porque además de lo que nos hacía reír arriba del escenario, yo que tuve la oportunidad de compartir giras con los síngaros y por lo tanto esa gira te sirve para tener un montón de horas muertas. Yo no lo entiendo, pero qué es tanto que... No podíamos parar nunca de reírnos con Panchito. Era tremendo. Y sus anécdotas. Bueno, vos saliste con él. Sí. No, Pancho era tremendo. Yo la última anécdota, anécdota, es un detalle. Me acuerdo que estábamos ensayando para los síngaros el último año, que yo después me bajé. Pero me acuerdo que se venía la prueba de admisión y Panchito tenía barba. Entonces, Panchito se tenía que afectar. No me acuerdo si por el personaje. Entonces, estábamos todos reunidos y él muy serio dijo no me afecto. No me afecto. Y todos miramos a Gastón. Y Gastón lo quedó mirando, y yo no me afecto porque yo no puedo. Nos estuvo toda la noche. Acá se armó un lío, dijimos, hasta que dijo no, usted no entiende la bola. Pero lo decía de una manera. Acá viene un lío, decías vos. Acá tenemos un lío, nos quedamos sin Pancho. Viste cómo se notaba que estaba estudiando actuación. Sí. ¿Cómo? Él hizo curso con Vicky Rodríguez. Hizo, sí. Sí, sí. Qué tipo de vino de Panchito. ¿Quién vuelve para el 24? Y bueno, todo hace pensar que vuelve la Catalina y que vuelve una Nazareno. Nazareno. Sí, señor. Sí, señor. Después de un quebranto de salud ahí que nos tuvo a todos muy preocupados de Miguel Villalba, que por suerte lo ha superado. Lo último que hablé con él me dejó súper contento, como supongo que lo deja contento a todos los carnavaleros, que Miguel le ganó. Y entonces, claro, ahora empezás a mirar con otro optimismo. No solamente ya te estás mirando con otro optimismo que va a salir, sino que salir, sacar un conjunto el año que viene implica lo que vos decías. Hay un montón de gente que ya está pensando el año que viene. Bueno, ya hay varios teléfonos que sonaron. Hay varias propuestas que andan a la vuelta. Hay varios teléfonos que sonaron de conjuntos que están saliendo ahora para conseguir gente que está saliendo en otro conjunto. Va a haber cambio en los planteles. El periodo de pases ya empezó en pleno carnaval. Claro. El caso del zurdo obesio si sale la Catalina. Y bueno, el zurdo me parece que vuelve. Es Catalina. Va para la Catalina. Va para la Catalina. Sí, es su casa. Exacto. Es su casa la Catalina. Ese caso es imposible de traer. El primero fue Maxi Porciúncula que se fue para la gran muñeca y eso fue como un... Empezaste a olfatear que la Catalina podría no llegar a salir porque se te llevaban a un jugadorazo que se fue con Pitufo por la muñeca. Bueno, pero ahí todavía no habían decidido al final decidió no salir la Catalina que tiene como consecuencia el no salir al carnaval tener que empezar antes también porque tiene que dar promisiones el año que viene. Eso ya lo sabe Yamandú lo tiene clarísimo. Atención, vamos a tener... A ver, el año que viene el carnaval es un año muy especial, ¿no? Es un año preelectoral o es un año electoral en realidad porque las elecciones son en el 2024. ¿Por eso? Sí, sí. ¿Va a ser un año? Un carnaval previo a las elecciones. Muy fuerte. Pará, otra cosa. No digan que yo se los dije pero si quieren repitanlo. Queda acá, vos quedate tranquilo. Ahora que no nos ve nadie. A ver. Ojo que a la Catalina la puede llegar a dirigir una mujer. Apa. Buen dato. Y no les voy a decir que es Maya Castro. Está. Pau, jupite. Tranquilo que de acá no sale. Porque ya pasó que podía haber sido para este carnaval si hubiera salido la Catalina. Es más, Maya Castro gira con... hace giras con la Catalina por Argentina, ha hecho varias giras con ellos y ya se está hablando de este tema, ya se había hablado antes, tampoco es que estamos dando la gran primicia. Pero bueno, puede ser una posibilidad si Tabaré no sale. Que Tabaré larga un disco ahora dentro de poquito que me dijeron que es maravilloso. Muchos dúos entre otros con Baglietto, Liliana Herrero. Así que tiene toda la pinta de estar divino ese grupo. Y bueno, y Nazareno ya lo decíamos. Miguel está bien, las pilas se empiezan a cargar de a poquito. Nazareno nos acostumbró también a ser en los últimos 15 años uno de los imprescindibles. Ojalá vuelvan. Y este grupo con familia adentro, ¿no? ¿Cómo? Grupo con familia. Sí, sí, sí. Todo lo que ya habla. Claro, claro, sin duda. Mari, que igual no hará la ropa para los Nazarenos pero lo está haciendo. Hace ropa, ¿eh? ¿Este año? Sí, señor. Hizo ropa para... Para la Nueva Milonga, si no me equivoco. Mari, sí. No, la Nueva Milonga está Rosario Viñoli. Paula Villalba para no se obligan a salir. Bien. Para no se obligan a salir. Este, escuchá, bueno, está, ningún chumarión. ¿Por qué no sale la Catalina? Porque vos me decís, ah, no pueden, pero a no ser que tengan algún compromiso importante, pesado. De gira no se van porque el Zurdo Bello está acá, Porchuncula está acá. El Zurdo Bello tuvo que faltar algún tablado, alguna cosa por los shows de Jaime, ¿no? Porque le está cantando a Jaime. Con Jaime Reyes. Pero canta él, canta el Pulpita que sale en carnaval, en su murga más referido, sale Pedro Tacorián que está en La Venganza de los Utileros. O sea, el coro de Jaime son varios que salen en carnaval, pero alguna fecha faltan. Eso ya está previsto de antemano. ¿Por qué no sale la Catalina? Invítalo a... Claro, lo invito. A Tabaré. Y para hablar del disco y ya le preguntás por qué no salió. Claro. Ellos se toman su tiempo para armar el espectáculo y bueno, nada, obviamente que siempre van a tener compromiso porque es una murga muy requerida sobre todo en Argentina. Bueno, en Uruguay también. Sí, sí, sí. Pero si no están convencidos 100% de que puedan sacar un espectáculo o tengan tiempo para armar un espectáculo, uno no sale. Ya se llevaron el porrazo aquel de que no... de no clasificar el carnaval. De no pasar la prueba de admisión. Sí, me acuerdo. Es el mismo año de Araca. Araca y ellos estaban afuera. Los dos. Araca en el 2015. ¿Cómo? Pensé que era hace menos. Araca fue el año que Araca cumplía 80 años. Sí, bueno, el mismo año. Y bueno, no quieren que vuelva a suceder nada parecido. Sí, no. Más allá de que estemos en un acuerdo. A mí fue una guarangaba que no pasaran la prueba de admisión, pero bueno, sucedió. Bueno, Marce... Ah, pará. ¿Qué? Dale. Vuelve Carvalho el año que viene. Eso sí es primicia. ¿Eh? Eso sí es primicia. Es primicia. En realidad es al revés. Tiro verde va a recoger Maduro, ¿no? Porque desde el otro día que estuvimos hablando... Estuvimos charlando. Yo lo estoy entusiasmando. ¿Se acuerdan del día que vine derecho al programa que no fui a la oficina? Me acuerdo. Me quedé charlando con Marcelo. Ah, eras vos. Porque... No, pero hay... Porque quiero... No, simplemente esta reflexión. Adelante tuyo, Luis. A mí particularmente me dolió mucho que no estuvieras en el Carnaval 2000... 22. 21 o 22. ¿Por qué? Por las razones por las que no estuviste. Porque si vos optás por no salir, vos esas cosas se respetan. Pero las razones que fueron los ataques que en definitiva, no vamos a andar dándole vuelta a la cosa, por tu filiación partidaria o por tu creencia partidaria, político partidaria, me pareció una señal espantosa de parte de alguna parte, por lo menos de la sociedad o del mundillo carnavalero. Me pareció espantosa y me da asco. Es una actitud que realmente me da asco. Y por eso quiero que vuelvas porque te aseguro que en tu misma trinchera vamos a estar muchos. No en la trinchera político partidaria, en la trinchera artística. Al artista se lo respeta. Me importa tres carajos y disculpen la licencia idiomática lo que vote o no estamos entendiendo nada o qué queremos ser. ¿Tolerante solamente con lo que piensan igual que nosotros? Eso no es tolerancia, señores. Eso es obsecuencia. Tolerancia es bancar al otro aunque piense distinto y diga distinto. ¿O vos qué te crees? ¿Qué es la libertad? Vivimos hablando de la libertad y pidiendo libertad. Y el día que opinan distinto a nosotros, esa libertad no me gusta tanto. Oh, paremos la mano porque la intolerancia está en todos los ámbitos de la vida. Y yo, sinceramente, como hombre del mundillo carnavalero, no me gusta que entre en el carnaval. No me gusta para nada. Por eso, Lucho, volvé. Voy a estar en tu trinchera. Vamos arriba. Gracias. Arriba. Gracias, Marcelo. Muchas gracias.